Hola, estamos aquí en el parquero El Mamu. Estoy exponiendo mi último proyecto que es Conversaciones Malévolas de Dos Moscos en Leche. Y es una conversación que entablo entre materiales, formas, personajes. Hago una suerte de instalación que parte de lo bidimensional. Yo construyo unos cines, unos libros que me sirven de apoyo para pensar morfológicamente qué va a pasar en el espacio. Y hago una serie de encuentros con material, colores, formas, la poética, la obra la entabla también el espectador. El espectador termina siendo cómplice de las piezas al acceder al espacio de exposición aquí en el parqueadero. Y quiero generar preguntas en torno a un problema de comunicación que está presente entre nosotros, las tensiones que se generan entre ellas, los fracasos, los anhelos. Hay muchos elementos ahí que me interesan con respecto a la configuración de la pieza. También me interesa mucho la materialidad de bajo presupuesto. Trabajo mucho con papeles, trabajo mucho con cartones y hago espacios de ficción que funcionan como artificios elaborados para el que los percibe o accede a ellos. Los invito a que vean la muestra. Vamos a estar hasta el 19 de septiembre. Vamos a tener encuentros también de fanzine y una intervención sonora. Entonces estén pendientes de la programación que el museo propone. Y nos vemos pues.